Con el Power Twister Una polla, no me jodas, tío Otro capítulo de Reaccionando a Franco Pola Reaccionando con el... ¡Diez minutos! Buff Academy Vadim Si voy a... Si yo estoy ahí, te dejo peleando Peleado sin dinero Ja, 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 ja Buah, tío, esto es bueno, ¿eh? Hay que ver esta mierda Hay que ver esta mierda El Power Twister ¿Qué coño? Le acabé de saltar una notificación del Clash Royale De que tiene el cofre de plata desbloqueado Pero el pájaro me toca mucho los huevos, tío El pájaro de fondo me toca los huevos Y con las gafas de follador ¿Qué no tengo? ¡Oh, vale! Ya sé lo que es esto Esto lo he visto Ojo, se pone La cuerdecita de seguridad Del mando de la Wii Solo los reales saben lo que es esto Son 5 gris para TikTok Con Franco Pola espomeando Sí, 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 sí Buff Academy lo hace también Por ahí por la calle Voy a hacerlo más complicado Es como que lo deja todo súper claro, tío Puto pájaro, cállate Ojo, ¿eh? La cara La cara La cara de esfuerzo no esfuerzo Es que es el puto amo Todo estirado Y somos primeros de verlo, ¿eh? Tiene 7 visitas esto ahora mismo Así, no Eh, 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 eh Está... Está modsexo, ¿eh? Botando en la gafa, tío Míralo ¡Opa, opa! ¿Qué hace, tío? Así no, así no va Ya, lo de las gafas no sé por qué se las pone, tío Si está en casa A lo mejor es parte del outfit de superhéroe Pero no entiendo Todo estirado, recto, recto ¿Ves? Ahora arriba, ¿ves? Arriba Arriba, como hace Vadim ¿Veis? Es que no he tocado uno de estos No sé qué nivel de esfuerzo Se requiere, ¿comento algo? Hace mucho Que ya no Me dedicas Retos Fran Voy a poner alguna carita así En plan rollo triste Esta Publicado Que sí, que está muy fuerte 10 minutos dándole al... Hola Si no entiendo nada, tío No Tío, el pájaro, basta Basta Reto Reto No me jodas que ha copiado y pegado el vídeo del otro Hola, me cago en la puta, tío No me creo esto, tío Nadie se está dando cuenta de una cosa ahora mismo Nadie se está dando cuenta Muchas gracias, Kadani Muchas gracias Ojo, que acaba de caer una suscripción Nadie se está dando cuenta de una cosa Nadie se está dando cuenta, eh Nadie 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 Venga va, intento adivinarlo Nadie se va a dar cuenta, tío Hostia puta, eh Hostia Nada No, no Nada La cámara Exacto, tío Esto es la cámara frontal Y la tiene Tiene el móvil Mirando al techo Rolla pollo en la mesa Y le da el ventilador, tío Hostia puta, tío No me lo puedo creer Reto 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 Tapón Tapón Pero para, ya empezamos, tío Cuando empieza a pegar a las cosas así Como para que veamos que está duro, tío Es que de verdad Se le va la pinza, tío Que sí, que es una tapa, Fran Que sí, que es de plástico Que sí, que es verde Que tal, eh Intentar partirlo por la mitad Bueno, hasta donde pueda Un cacho, hasta la mitad O todo Es de mentira Fue, así todo el mundo empieza a decir Que esto es de mentira Que se raya Se raya Está mojado Estampa ¿Veis? Tío, y luego Espérate, espérate un momento Porque la botella está llena, ¿no? Tío, y luego ¿Cómo la va a tapar Si se lo carga? Es que este hombre De manzana Después, ¿cómo va a tapar La botella Si se la carga, tío? Que sí, Fran Bro, bro Es que le da con... Uff, ha hecho una palabrota Ha hecho una palabrota Fran, estamos en horario infantil A ver si lo puedo Procede a colocarse las gafas épicamente Y a limpiarse el culo A ver, yo creo que se la carga Se la va a cargar No sé cómo lo va a hacer Pero si no, no lo sube No me patines Si no No va a ser nada fácil Lo que estos tapones son Los duros Que sí, que sí Que ya no has dado Hola, que se la ha cargado La pasa un poco Hostia Moble que ando en minutos de esfuerzos Un minuto de esfuerzo Ah, solo eso Solo eso Cusa mucho porque aquí dentro Tiene como una cosa Y te rebana Te rebana Aquí dentro tiene como una Como una cosa dentro Que te rebana El dedo Y duele Duele un poco Duele un poco Le debes dolero que te cagas Pero no hay necesidad De hacer esta cosa en internet Tío, ya sabemos que está muy fuerte Tienes una vena en el antebrazo Bastante Habilidosa Ah, el vídeo es una excusa Reto De hace dos semanas Bro, que no es una puerta Que es un trozo de pan Deja de picar ¿Qué hace, tío? Le está cuchillando a un puto pan Está loco este hombre ¿Veis? Que sí, que sí Que tienes un filtro de gafas Y un pendiente volando por aquí Que sí, que ya lo sabemos Por favor, que se den la cabeza Con el pan Va como Va como a destiempo el audio Fui reto Todo el mundo diciéndole Fui reto, niñato ¿Qué hace? ¿Qué hace? Top tres momentos Que ayer me van a ser sorprendido De su fuerza Bad Bunny gitano, tío Por favor, tío ¿Qué es esto? No me jodas Que le va a aparecer El puto dedo Por el culo A la manzana, tío Reto Manzana de las verdes Bien mostrada Partida por la mitad Con dos dedos En cada mano Buah, a mí me da, ¿eh? La va a reventar Y se queda así, tío What? Tío, parece que te va a sacar una foto Cuatro ¿Ale va a pegar un poco la manzana? Ahí, ahí, Frank Pégale Pégale ahí Pégale Muy buena ahí Toma, toma Reto Es que imagínate ser un niño Que quieres entrenar Bueno, entrenar Que quieres jugar en este parque Y ves a este hombre Haciendo esto, tío Es que te vas corriendo Opa, opa Nah, pero bueno O sea Un subcosita Lo queremos Hostia puta No, a sandía Reto Perforar Con un dedo Sandía Es una sandía De estas Minis Puah, es que le va a empezar a pegar Una de hostias, tío Es que Pop La sandía eres tú Cuando te cortabas Es que cuando te cortabas El pelo en la ESO Y todos ahí Colleja Está fuerte, está dura No se nota por ningún lado Si te va a poner cara Pero esto hace daño Hostia, ya ha fallado Esto duele O sea, lo que pasa es que el tío aguanta muy bien el dolor O lo camufla Pero hostia puta Esto hace daño He hecho unos puntos ¿Veis? Si el francopo La taza así en la cabecita Te hace el agujero en la cabeza Que sí, que sí Que la has pegado Que sí Pégale, pégale Un cartón ¿Qué vas a romper? Un cartón Ah, bueno Cartón no Mira cómo le pega las cosas Ah, una tabla de madera La va a reventar ¡Oh, Dios mío! ¿Qué cojones le acaba de pasar? ¿Qué coño le acaba de pasar el cuerpo, tío? Le acaba de... Se acaba de apoderar de él un espíritu maligno, tío Mira, mira ¿Qué cojones, tío? ¿Qué coño le acaba de pasar?